¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! Cristian Isla. El vídeo de hoy día va a estar lleno de comentarios sobre cómo grabar porque es un video de capacitación. Un poquito más de arriba para que se vean los apoyos de nuestro equipo. Para estar grabando Rugby lo más importante es preocuparse de que la persona que está mirando sepa exactamente dónde está ubicado cada jugador, cosa que pueda predecir cómo va a salir la jugada. Se vea el primer apoyo de cada equipo. Ahí si te fijáis por el ángulo en el que estamos voy a hacer un poquito más de zoom porque podéis ver como a tres o cuatro apoyos del equipo blanco y uno se lo dudará. Entonces puedes hacer más zoom para que sean solamente uno y dos de cada equipo. Y después cuando ya empiecen a jugar puedes hacer un zoom y enfocarte en el Scrum para ver a dónde salir. Igual generalmente uno puede saber cuál es el equipo que va a ganar el Scrum. Y cuando salís tratáis de alinear el Scrum a uno de los dos bordes de la pantalla. Si te fijas tienen unos cuadrantes ahí. Tratáis de hacer que el Scrum quede en una de las dos líneas. ¡A uno! ¡Uno con uno! ¿Cachai? Eso, perfecto. Hay un poquito más de zoom porque estamos alejándonos. Y eso. Harto zoom. Harto zoom. Más zoom. Póngale zoom. Estamos bien lejos así que sale. Póngale bueno. Más abierto. Cuando se arpa atrás abre la boca. ¿Por qué va? Yo voy corriente. ¡Vale! ¡Vale España! ¡Ponto! ¡Ponto! No todas las canchas son perfectas. Así que... Para la gente que nos está mirando les pedimos disculpas. Era el árbol o la vara ras del suelo. La experiencia indica que a ras del suelo no se puede ver nada. Así que... Díganle a la gente de Udla que ataque por el otro lado. ¡Vale Martín! ¡Háblala! Gran avance de Udek. ¡Bueno! Parece que se escapó. ¡Bueno! ¡No! ¡Balón rifado! ¡Balón rifado! ¡Balón rifado! ¡Balón rifado! No voy a hacer ningún comentario para que me relem. ¿Ya? No fue un balón rifado eso. ¿Ya? Eso fue una buena jugada de Udla. hadadadladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladlad Bueno, para la gente que nos está mirando y no sabe cómo funcionamos Nosotros generalmente cobramos a los clubes por venir a trabajar Pero en algunos casos Venimos a trabajar por amor al arte Porque nos gusta el deporte y creemos que hay que difundirlo Y cualquier persona que diga lo contrario Debería hacer un video y etiquetarme Para que yo tenga la oportunidad de responder ¡Vamos a España! ¡Vamos a España! ¡Vamos a España! ¡Vamos a Lino! ¡Apáñenlo! ¡Apoya! Se sube bien la toma Ahí por ejemplo si querés podés abrir la toma Para que se vean donde están parados todos los jugadores en toda la cancha Porque sabemos que no va a pasar nada por dos o tres, por varios segundos, ¿verdad? También si querés podés hacer paneos de la gente Del árbitro, del online Cualquier cosa que sea interesante Imagínate que si tú estés viendo un partido en la casa En estos minutos en general uno lo adelanta, ¿verdad? Sí Entonces la idea es hacer toma de cosas que sean interesantes de mirar De mirar Perfecto, y ahora un poquito más de zoom Para que se pueda ver más o menos donde cayó la pelota Lo único que sí es un poquito más central a la... Así, acá Ah, te voy apuntando mucho al cielo Sí, sí Pero igual no está mal Pero... Pero por ejemplo, si la pelota estuviera acá en este borde de la cancha Estaría súper bien la toma como la estabais haciendo Porque probablemente saldría hacia arriba Pero acá como estamos en el borde de la cancha Sabemos que la pelota probablemente saldría hacia abajo Entonces es importante ver cómo están los jugadores de acá Ah, ya No se olviden que Matt Kronick está franquiciando Y ahí trata de ir abriendo cuando se acerca la pelota Y alejando para mantener como el mismo nivel de... Un poquito más rápido el movimiento Pero acá van a estar 60 FPS así que no se va a pisar Eso, bien, dame, 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 dame Cuidados... Cuidados... Fuera, acá Cuidados... para que se vea bien la rama de la luna muy bueno el avance de UDEC bien 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 super bien trae UDEC se abre el marcador 5 a 0 y ahí si quieres puedes hacer un seguimiento del jugador que se vea como se libra con los compañeros si se acerca mas gente así abrir la topa no le cortes las piernas eso perfecto el cuello que quede justo en la linea de arriba un poquito mas ahí perfecto y ahora una topa abierta para que se pueda ver la patada pausa las patadas se graban así suelta primero enfocamos al jugador para ver como la acomoda y después hacia acá mientras hacemos un sumón y la seguimos y después acá nos preocupamos de que se vean las banderillas la vamos a imaginar yo no tengo idea si habrá sido adentro o afuera porque el árbol de verdad no me dejó verlo tampoco vi nada no me dejaba para igual jajaja jajaja estaba pasado a universidad jajaja a pasto mojado jajaja no se como decir esto que no suena bien pero la posición de las piernas es mejor así jajaja jajaja en toda su horizontalidad jajaja 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 aprovechamos de mandar un saludo a los equipos con los que estamos compartiendo aquí no se olviden de que estamos haciendo la franquicia Mad Chronic así que si por algún motivo no pueden cochar de nuestros servicios nosotros podemos hacer que ustedes ganen plata grabándose lo que nos va a estar preparando llamé ya más abierto el domando que la pelota nunca salga de cámara está fuera de cámara ahí voy yo incluso que el jugador el que el árbitro haya cobrado igual tratemos de siempre estar enfocando la pelota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, presidente! ¡Gracias! 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 ¡Suscribete! ¡Gracias! ¡Espanya la misma! ¡Es en medio ese fuera! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Trae Dudek, el marcador queda quince a cero. Tiene menos violenta las tomas. Y ahora yo voy a subir su mode y nota que el pateador queda en la esquina abajo a la derecha y la H en todo el costado izquierdo. No veo el pateador. No lo vi. Por eso uno no hace tanto subir. No se olviden que este es un partido de entrenamiento, se lo dejo público solamente para que ustedes lo puedan disfrutar, no para que critiquen. Así es que se ahorran todos los comentarios negativos y los dedos para abajo. ¿Qué pasó allí? Ya nos estamos censurando, no hagamos el bullying a nadie. Pero se lo merecía. Pero como, de nuevo, como. Ya, podemos solamente asumir que la pelota esta bastante mojada por la cancha. Por eso hay muchos problemas de manejo. Ya, por eso hay muchos problemas. Ya, muy pronto. Ya, muy pronto. ¡Gracias! Se impone 15 a 0 Creo Ahí es la toma de toda la gente saludada Una cosa muy importante del rally es que todo lo que pasa en la cancha queda dentro de la cancha Entonces también es bueno mostrarles que se pueden saludar, civilizar A veces ha pasado que hay cuyones que no saludan A ver la mano y la sacan Sí, después eso queda ahí como bien Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo partido Ya hacemos un sumout completo hacia afuera Que se vea toda la cancha